Ja, 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 ja. Al beisto. Ja. Plan B, plan B. Con el plan B sonando. Los dueños de la disco. Con el dúo del Sex. Ja, ja, ja. Sigue reina. Ya, escúchalo bien, yo. Guau. Ja. Ja. Cum, 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 cum. Dale, porque tu cuerpo es mío nada más. Lo que primero que toqué, recordo de aquella noche. Porque yo soy tu hombre Y tú eres mi mujer Yo soy tu hombre y tú eres mi mujer Recuerda aquella noche que te llenes de placer Jugando con tu cuerpo y tú con mi piel Si recto pa' la cama pa' mirar, tócame Bien, que, que, bien, que, bien, que te ves Con uita en la cama esperándome Y aquí está coqueteándome, tocándome Y yo aquí desespero cuando canto bien Yo soy tu hombre y traje tu juguete Me sigue llamando pa' que te siga dando fuete Yo soy tu hombre y tú eres mi mujer No sabes cuánto me hace falta tu cuerpo, girl Ven y hablemos pa' ver lo que sucede Y después dime que quieres ir a la cama, mujer Yo soy tu hombre y traje tu juguete Me sigue llamando pa' que te siga dando fuete Bien, que, que, bien, que, bien, que te ves Con uita en la cama esperándome Y aquí está coqueteándome, tocándome Y yo aquí desespero por tocar tu piel Dale, porque tu cuerpo es mío, nada más Yo fui el primero que toqué Recuerdos de aquella noche Porque yo soy tu hombre Y tú eres mi mujer Tú me recordarás Porque yo fui el que te hizo mujer Recordando los bellos momentos que contigo pase Tú me recordarás Porque yo fleché tu corazón Recordando la noche que pasamos juntos los dos Y me arrepiento Porque ya no estoy contigo Pero yo tengo de ti Un hermoso recuerdo Y me arrepiento Porque ya no estoy contigo Pero yo tengo de ti Un hermoso recuerdo Si no vienes conmigo Si no vienes conmigo yo te voy a adaptar Haz lo que quieras Tú eres para mí Contigo quiero pelear Porque recuerda los momentos Cuando te tenía que enchular Si quieres ya que yo me tienes que llamar Si quieres tu bebé O me deseo te voy a dar Por tu quieres En cualquier lugar Por tu quieres En cualquier lugar Tu cuerpo, tu labio, tu beso Solo quisiera tocarte Tu cuerpo, tu labio, tu beso Nunca yo voy a olvidarle Recordándote a ti Como los tiempos de antes Cuando en la high Tú conmigo te escapaste Tu cuerpo, tu labio, tu beso Solo quisiera tocarte Tu cuerpo, tu labio, tu beso Nunca yo voy a olvidarte Recordándote a ti Como los tiempos de antes Cuando en la high Tú conmigo te escapaste Dale Porque tu cuerpo es mío Nada más Yo fui el primero que toqué Recuerdo de aquella noche Porque yo soy tu hombre Y tú eres mi mujer Sin nadie Dale Porque tu cuerpo es mío Nada más Yo fui el primero que toqué Recuerdo de aquella noche Porque yo soy tu hombre Y tú eres mi mujer Sin nadie Yo soy tu hombre Cuando en la high Te quiero decir Que yo soy tu hombre